...mejores decisiones. Eso es lo que hace Vistage, que funciona mediante la colaboración de líderes, no competidores, colaboración entre líderes para que puedan beneficiarse con los puntos de vista y las ideas de los demás. Se trata de grupos de entre 12 y 16 ejecutivos, que son coordinados por personas que tienen experiencia, que llevan adelante reuniones mensuales, en las que, como decía recién, se comparten aprendizajes y experiencias. En ese marco, a fin de mes, va a haber un encuentro anual de los miembros de Vistage. Va a contar con las ponencias del ex presidente argentino Mauricio Macri y del director de TED, Jerry Galbursky. Bueno, para saber un poco más cómo funciona Vistage, a qué se dedica, para qué fue creado, estamos ya recibiendo en el piso a Alejandro Laborde, que es director, justamente, ejecutivo de Vistage Uruguaya, que le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo surgió esto de Vistage? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Vistage en realidad es una organización mundial, presente, te diría, en todos los países del mundo, 28.000 miembros a nivel mundial, Latinoamérica unos 7.000, presencia en Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, Perú y en Uruguay, estamos desde el 2018 funcionando. Hoy tenemos 23 grupos armados y en plan firme de crecimiento. Y nuestro propósito, vos un poco lo decías, es ayudar a los números uno de empresas, que normalmente tienen esa posición más de soledad o de esa sensación de sentirte un poco solos o no tener con quién hablar de temas importantes, a que tomen mejores decisiones. Y que por tomar mejores decisiones, mejoren su calidad de vida en términos personales, profesionales, como líderes. Y que por transitiva, como más utópico, mejoren la calidad de vida de sus entornos directos, las familias, los colaboradores y ojalá la sociedad en su conjunto. Es decir, está como sueño decir, si tenemos mejores empresarios, vamos a tener una sociedad mejor. Ese es como el propósito, digamos. ¿Y en qué temas asesoran particularmente? Porque ustedes tratan con empresarios y con directivos de distintos tipos de empresas, ¿no? O sea, me imagino que ahí igual hay una variedad en los rubros y en los temas que tratan. Sí, el foco es bien distinto a lo que puede ser un asesoramiento, por ejemplo, como una consultoría, que un consultor va y es muy específico, muy experto en finanzas comerciales, recursos humanos, publicidad, creatividad, e-commerce. Acá es como un multipropósito, mesas de 12 ejecutivos que no son, como decía Pau, no son competidores entre sí, no tienen relaciones fuertes de cliente proveedor. O sea, que el foco de las charlas esté totalmente desinteresado. O sea, que no haya conflicto de interés. Que vos puedas contar, digamos, cualquier cosa y que tengas una mirada súper amplia. Es decir, alguien que viene del mundo finanzas pueda tener un consejo de alguien que viene del mundo agro o del mundo publicidad. Y vos dirás, bueno, ¿qué sabe alguien del mundo agro o del mundo publicidad? Y justamente esa es la gracia. Es como descubrir tus puntos ciegos. Vos llevas un desafío, algo que te preocupa, digamos, al grupo. Y el grupo con una metodología que está preestablecida y que funciona muy bien, te ayuda a llevarte 15, 20 recomendaciones para que vos elijas qué hacer. Pero al final del día la decisión es tuya, el grupo funciona como soporte. Y tiene la gran ventaja, perdón, Aniko, esto de dar cuentas. Que a veces el número uno encajona temas. Solemos encajonar temas o tirar para adelante. Entonces vos decís, me comprometo a esto. Y en tres meses el grupo te dice, tá, Aniko, dijiste que ibas a arrancar a correr tres veces por semana. ¿En qué estás con eso? ¿Qué estás haciendo? Es como la rendición de cuentas. Un seguimiento de los temas para que no queden encajonados. Claro, te iba a preguntar un poco sobre eso. Más allá de no develar la metodología entera, el sistema de trabajo en concreto, en esos encuentros, ¿cómo va funcionando? La reunión tiene básicamente tres bloques. Las reuniones suceden rotativamente en las empresas de los dueños o de los directores o de los gerentes generales. Con lo cual vos, si sos miembro Vistage, una vez al año más o menos te toca recibir al grupo en tu empresa. La primera parte de la mañana la tiene como protagonista al anfitrión, al que recibe al grupo, y hace una presentación de su empresa y de sus desafíos personales, profesionales, para los próximos cinco años. Y el grupo le da recomendaciones con esta diversidad de miradas. A la segunda mitad de la mañana va un experto a hablar de algún tema de interés del grupo. De hecho, creo que Nacho iba a ir a, o vas a ir a una reunión, a una charla, a hablar del conflicto Rusia-Ucrania, para que entiendan la diversidad de temas de los que los miembros quieren hablar. O sea, a los números uno les interesa hablar de temas que son muy hard, digamos, muy operativos, pero también quieren cultura general, quieren entender qué está pasando en el mundo, quieren entender cómo mejorar las relaciones con sus hijos, con sus parejas. Con lo cual, un experto que los ilumina un poco, los inspira a conversar de temas que son de interés, almuerzo, y en la tarde está la sesión ejecutiva, que es lo que nosotros llamamos la sesión ejecutiva. Dos o tres miembros del grupo plantean un desafío, que normalmente es cómo hago para, y no es física cuántica, tampoco no hay ningún misterio del secreto de la Coca-Cola, simplemente es una metodología muy ágil y muy eficiente para que en 50 minutos puedas hablar de un tema y el grupo te ayude a llevarte recomendaciones fuera de la caja. Eso es cómo funciona. Era algo que ustedes notaron cuando empezaron que hacía falta acá en las empresas, o sea, que había como una necesidad por parte de empresarios o directivos de abordar este tipo de instancias o tener este tipo de situaciones o de asesoramientos para cosas que no son tanto que ver con esos rubros. Sí, yo diría que la colaboración entre pares es algo que viene de hace mucho tiempo. Acá estamos muy acostumbrados a lo que es la formación ejecutiva, típicos programas de MBA, PDD, PDG, que son súper necesarios. Mucha consultoría, o sea, un consultor que se mete en la empresa, poco acostumbramiento a ayudarnos entre... Está como este temor de si yo te cuento cómo hago las cosas, me vas a robar ideas. Entonces, la colaboración entre pares es algo que quizás no estaba tan instaurado y que nosotros creemos firmemente y creemos que funciona. Hay una película que está buenísima, que yo siempre la cuento, un libro, El Poder de los Pares, que habla de la película 12 hombres en pugna, que es una película viejísima de Henry Fonda, que es un jurado que tiene que decidir sobre un joven que mató a su padre y tiene que decidir por unanimidad. Entonces, todos piensan que es culpable, salvo el jurado número 8, que es Henry Fonda, que piensa que no, y empieza a dar en la película, que transcurre toda en el jurado, digamos, es una sola toma. Porque la decisión se tiene que tomar por unanimidad. Por unanimidad. Y él empieza a dar miradas distintas y empieza a mostrarles cosas del joven y va haciéndole cambiar la mirada a esas 12 personas que tenían como una decisión muy tomada. Entonces, la colaboración entre pares tiene eso, es decir, el par te asesora desde otro lugar, no tiene la mirada del consultor, no tiene la mirada del familiar, no tiene la mirada del amigo, es alguien que pasa, como vos, por temas parecidos, no compite y te asesora o te ayuda desinteresadamente. Eso es un poco lo que hacemos. En esta reunión va a estar Mauricio Macri. ¿Es miembro de Vistage o es un invitado? Nosotros, yo siempre digo lo mismo, nosotros no hacemos networking. La palabra networking en Vistage es como mal vista, digamos. Es como nosotros, nuestro foco es ejercicio, la toma de decisiones. Los miembros nos piden, che, nos queremos juntar. Y una vez al año hacemos un evento que se llama Vistage Conecta. Lo hicimos en el 2018, que trajimos a un expositor que se llama Connor Neal de Irlanda. En el 2019 estuvo Forlan con Santiago Alfaro como speakers. Está, 2020, 2021, pandemia, los grupos se reunían por Zoom, fue todo un caos para nosotros, pero la verdad que una buena experiencia. Y este año dijimos, bueno, hagamos un evento de networking para ver a toda la comunidad de Vistage, que son unos 200 y tantos, e invitar a otros tantos, un evento de 500 personas. Y empezamos a soñar un poco a quién traer. Y traemos a Jerry Garbusky, que es el fundador de TEDx y Río de la Plata, que tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes, que recomiendo firmemente escuchar. Está muy bueno. Y traemos a Mauricio Macri. Mauricio Macri es un ser político por naturaleza, pero nosotros no lo traemos en su rol político, sino que lo traemos en su rol... De empresario. A ver, sí, haber sido número uno, haber estado liderando empresas, liderando un club, liderando una ciudad, liderando un país, lidiar con el ser hijo de, que en el empresario uruguayo es muy común, esto de la primera, segunda, tercera generación, cómo te rodeás, a quién le pedís consejos, cómo formás directorios, en los momentos de soledad, a quién le contás esa cosa que no te deja dormir. Viene en ese rol, claramente tiene toda una connotación política subvenida al Uruguay. Que no podrá despegarse. Que no se puede despegar porque él es quien es, digamos, pero en el evento no vamos a estar hablando de... Bueno, ¿y qué te parece la situación de Argentina con Cristina? Nada, eso fuera del evento, digamos, corre por otros carriles. Seguramente la prensa se encargará de entrevistarlo y preguntarle esas cosas. ¿Y la dinámica de la charla tiene alguna particularidad o es una conferencia? Es un evento como de cuatro horas, le pusimos el poder del intercambio, nos dimos cuenta que los empresarios, la gente en general, pero los empresarios están como muy ávidos de encontrarse, de charlar, y el foco va a ser, conversemos, tengamos espacios para conversar, y tanto Jerry como Mauricio van a tener unas charlas de media hora que son la excusa para inspirarnos, digamos, pero el foco del evento va a estar dado también en poder compartir experiencias y contar un poquito de lo que hacemos en Vistage. Quería, no quería terminar sin preguntarte, me imagino que puede haber empresarios mirando que no supieran de la existencia de Vistage, ¿cómo harían si quieren participar? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Ustedes lo seleccionan? No, ahí entran en www.vistage.vistage, tenemos todo un problema con el nombre porque mucha gente le dice vintage y luchamos con eso. Es con eso. Luchamos con eso. Y es muy gracioso porque Vistage en realidad es como las casas de campo, por esas, ¿viste? Fair Goose o Dan Fair, ¿viste esto? Vistage es vision and advantage, es la mezcla de esas dos palabras, pero es Vistage con G, .com.uy, ahí entran, y está la página para loguearse para el evento, y si no, info.vistage.com.uy, ahí pueden escribirnos y averiguar lo que precisen. Bien, Alejandro Laborde, director ejecutivo de Vistage, muchísimas, de Vintage, muchísimas gracias. De Vistage, muchas gracias por... A ustedes por la invitación y por el rato, buenísimo. Muchas gracias. Gracias Alejandro, me pases bien. Bueno, antes de ir.